El pueblo está siguiendo a ese hombre salvaje, Juan. Está por llegar. Uno con más poder que yo, él los bautizará con fuego. Él traerá una nueva era de rectitud y justicia. Su poder llevará a todos los hombres a un nuevo mundo. ¡A toda la gente! Manda a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios.